Lo tenemos en línea al colega Fabián Torrese, periodista de Independiente, de Ecos del Rojo. Fabián, ¿cómo va? Gustavo y Raúl te saludan, ¿cómo andás? Gustavo, Raúl, buen día a todos los de la trinchera, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, acá lo tengo a... bueno, a Raúl, igual que a vos, me imagino, angustiados, diciendo, che, pucha, ¿por qué estamos viviendo esta situación? Pero bueno, es lo que pasa. Mirá, Gustavo, lo que ya tenemos algunas canas y pasamos los 50, todo esto lo vimos, lo vimos despacito, lo vimos de muchos años, como recién estabas comentando. Tuve el gusto y el honor de pisar el estadio Independiente en el año 78, casi 13, entramos en la temporada 14 de Ecos del Rojo, así que nada, estamos involucrados bastante, sabiendo un poco de los pormenores, y bueno, yo como comentaba los otros días, el domingo la transmisión que hicimos, se está tocando fondo, y a partir de ahora van a surgir buenas cosas. Yo creo que algunos chicos de ahora, que están con el tuit todo el día de 20 años, que no vieron casi nada de Independiente, eso también es un problema en las exigencias. Independiente fue un club modelo en los años 70, 80, principios de los 90, y ya a fin del 90 empezó a caer, ya con el primer gobierno de Héctor Grondona, peleado con su hermano, queriendo ser más campeón que el hermano en Independiente, ahí empezó la debacle de Independiente, ahí en esos momentos fue. Después tuvo un veranito en el 2002, después tuvo una Supercopa con Mohamed, después tuvo hace un par de añitos con Holland también, pero fueron todos chispazos, y en verdad nada se aprovechó de esas situaciones, que si bien salir campeón, estar en la Sudamericana era algo importante, se terminan reuniendo. Hay muchos actores en la vida política de Independiente que son los mismos de los últimos 20 años, haciendo las cosas mal, por lo menos, no otras cosas podemos decir, y esto termina mal, y está terminando mal. Así que, esperanzado en que algo vuelva a nacer, a crecer, y estar mejor de lo que estuvo los últimos 25 años, por lo menos, ¿no? Fabián, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, socio, fanático y dolorido, hinche de Independiente. Vos sabés que te escucho, y es muy cierto, yo también pasé los 50 y viví grandes momentos de gloria, yo disfruté mucho mi infancia y mi secundario con la gloria de Independiente, hay que decirlo, y la verdad que crecí escuchando las historias de mi viejo, Independiente, y la delantera de la Selección, y bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que esto sea inmenso y que más dolor tengamos, ¿no? Porque pensamos que esto no iba a pasar, o pensamos que si pasó, iba a terminar. Y el tema es que ahora, en su momento terminó con el descenso, que dolió mucho, que no es la muerte de nadie, pero dolió mucho, yo estuve sin salir los fines de semana, no podía entender jugar contra determinados equipos, pero bueno, pasamos eso, pero ahora el tema es que o termina igual o termina peor, yo no soy demasiado optimista, porque vos lo dijiste en un momento y ahí viene la pregunta, hace 25 años que está la misma gente Independiente, que se cambia en el traje, y lo que es oposición se transforma en oficialismo, y que después, además, sumarle la mezquindad política, porque entró el peronismo y ahora entró el pro. Digo, a mí me asusta eso, porque no sé cómo va a terminar. Mirá, te lo hago simple. Uno de los gremialistas más importantes, primero, el título es, esto lo va a cambiar los hinchis y la gente, no hay ninguna duda. Los que a veces nos callamos la boca, los que a veces teníamos una primicia y por no destrozar Independiente, que es casi un hijo mío, un cuarto hijo, nos callábamos, mirábamos, ya no miramos más para el costado. Entonces, a toda la gente que está escuchando, nos guste o no, el último, uno de los grandes gremialistas de la Argentina, como es Hugo Moyano, que se le paró casi desde el 80 hasta ahora a casi todos los presidentes, de buena manera u otra, cada uno tendrá su consideración, con 2.000 hinchas que no eran barra brava, 2.000, se tuvo que ir por la puerta de atrás. Yo cuando esta gente en octubre asumió, dije, muchacho, la vara del cansancio en la gente independiente, ojo que está muy alta, no van a aguantar, ni algunos meses van a, lo dije, está grabado fin de octubre, en la radio, no van a aguantar tantos desatinos. Dicho y hecho, nadie va a estar como un año y medio insultándose, como toda la cancha de Moyano, eso no lo soporta nadie más que él lo aguantó. Entonces, en esta situación, los próximos que vengan, del PRO, de CA, de lo que sea, esto es independiente, está por arriba de todo, es una institución donde hace casi 40 años que no ganamos cosas interesantes, y todavía seguimos siendo el rey de copa. Entonces, imagínense, imagínense que hoy independiente termina siendo esclavo de todos estos dirigentes que por lo menos no conocen dirigir, son dirigentes que tienen que dirigir, como lo hacen, mal, no tienen que estar más. De a poquito se va a zarandear, quedarán los buenos, yo soy muy optimista, a pesar de haber visto como vos lo bueno, y golpearme la cabeza, pero tengo hijos chicos, manejo una familia, ya manejo un programa de más de 17 chicos, entre la transmisión y los programas, entonces, soy optimista, esto va a cambiar, vamos a estar mejor, y cada uno que venga de hora más, que sepa que ya el cansancio de la gente, por no decir una barbaridad, está a full. No te queda otra que entrar a Mitre 470 y hacer las cosas bien. No hay más, o sea, no bien, muy bien. Si no, no vayas a Mitre 470. ¿Cuánto durará un mes, dos meses, que se reacomode? Sí. Tendremos que aportar, tendremos que lucharla para salir. Sí. Pero este... Ahora, ¿cómo se sale? Perdón que me meta, porque son dos hinchas independientes, y yo quiero escucharlos a ustedes dos, hablando sobre su amado club, que me emociona también, porque tiene parte que ver con mi familia, lo decía, si mi abuelo estuviera vivo, y en su nubecita debe estar angustiado también. Pero lo que quiero decir es, el daño que se le ha hecho hasta ahora, porque uno ve desde afuera un club con un problema económico realmente muy serio, y con una deuda muy grande, y cuando vos tenés una deuda muy grande, tenés problemas, tenés juicios, tenés un montón de cosas que rodean esa deuda, ¿no? ¿Cómo se sale de eso? ¿Hay realmente un camino posible? Porque esta gente, Doman dice, yo dejo el barco porque no veo solución. Bueno, ¿existe la solución? Sí, claro que existe. Vos imaginate, si vos, cuando asumías, te cuento, hagamos un poco el diario del lunes, pero el lunes estamos hablando de seis meses para atrás, lo podemos hacer, quizás no podemos hablar de la época de Pedro Izzo, pero sí hace seis meses atrás, que se lo dije a algunos dirigentes, lo primero que tienen que hacer, empezar a tener credibilidad. Ustedes se tienen que sentar y pagar a la América, son cinco millones de dólares, bueno, ¿qué hicieron? Incorporaron jugadores por siete, jugadores del Nacional B, de la B, jugadores que estaban en la segunda de clubes como Brasil y Uruguay, entonces fue el primer error, creer que a la América, que ya le venís pateando hace tres años la deuda, te va a dar una deuda, y entonces digo, si esa plata se hubiese hecho para pagar a la América, ya tenías el 40% de todo el problema solucionado, lo de Verón, es algo agarrado de los pelos, es algo que el juez dictaminó, pasó de dólar oficial al dólar blue, al dólar MET, porque el blue no existe, perdón la palabra, es un dólar ilegal, entonces claro, pasa una deuda, de 5 millones de dólares a 200 pesos, que serían mil millones, a una deuda de 5 millones de dólares, a un dólar de 400, que son 2.200 millones, entonces, hay solución, claro que hay solución, ahora, si te sentás en un momento crítico, y empezás a hacer todo mal, imagínate que hoy Independiente, tiene 16.000 hinchas más por mes, desde octubre del año pasado, eso significa 400.000 dólares más por mes, o sea, son casi 4.800.000 dólares, nada más que de socio, en un año, vendieron bien la camiseta, en 3.700.000 dólares, hay recurso, y los pocos que tenés, no los podés despilfarrar, bueno, el tema pasa por ahí, el tema pasa por ahí, yo coincido en esta situación, que vos planteás, del lugar de haber incorporado, uno o dos jugadores de jerarquía, sea como sea, incorporaron a 14 pibes, que algunos tendrán, yo lo veo a Barca, me parece un buen proyecto, yo lo veo a López, me parece el tipo que juega al papi fútbol en la cancha, pero más allá de eso, le han pifiado definitivamente en esta cuestión de las incorporaciones, yo creo que en algún punto, se llenaron, o se vanagloriaron, después de haber hecho lo que ellos vinieron a hacer, que es echar a Moyano, porque ellos vinieron a echar a Moyano, cuando lo echaron, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? hay un club que manejar, y no saben manejarlo, pero echamos a Moyano, pero no saben manejarlo, pero echamos a Moyano, pero echamos a Moyano, bueno, está bien, echamos a Moyano, y ahora, ¿qué hacemos? porque no podemos pasarnos los últimos 20 años hablando de los últimos 20 años, digo, el hecho de haber echado a Moyano, bueno, está bien, que por otra parte lo echó la gente, no lo echaron ellos, pero digo, se fue Moyano, y ahora, ¿qué hacemos? y no sabían qué hacer, no supieron qué hacer, exacto, y nos dejan heridos de muerte, yo no sé si, a ver, no digo que soy pesimista, pero va a costar mucho, va a costar mucho, y nos va a costar a volver, mucho tiempo, volver a ver el independiente que alguna vez vimos, y del cual estábamos orgullosos, mirá, el que vimos nosotros, Raúl, no sé si, la verdad, es independiente, no sé si lo vamos a ver, porque es independiente, aparte de, buena gobernación, buenos dirigentes, estuvo, a uno de los máximos jugadores que estuvo la historia del fútbol argentino, sí, sí, y a partir de eso, lo que se tendría que haber hecho, es decir, bueno, mirá, tenemos las vitrinas, tenemos todo esto, bueno, y tenemos, dejó de jugar, en los 90 y monedita, un gran jugador, que vistió solamente nuestra casaca, vendamos toda nuestra historia, y empecemos a forjar, aparecieron los Gustavo López, los Garnero, los Rambler, los Roche, fue una camada también buena, y después se cayó todo a pedazos, pero tengo fe, tengo fe, tengo fe que vamos a salir, la gente lo va a sacar adelante, y la gente va a estar con la lupa, mirando a todos los que vengan y quieran. Ojalá, porque vos nombrabas recién a don Pedro Guizo, y obviamente no hay que hablar de don Pedro Guizo, porque pasó mucho tiempo, pero sí hay que hablar de dirigentes que quieran a Independiente, y que no utilicen a Independiente, porque también estuve escuchando por ahí, y vos sabrás si esto es así o no, mucho más que yo, que lo que están haciendo es esperar que se caiga del todo, y un minuto antes de caer, venir con una solución mágica, que no se va a llamar privatización, porque no se va a permitir, pero la van a disfrazar. Y ahí es donde digo, ojo, porque Independiente es una sociedad, es una asociación sin fines de lucro, es un club y no una empresa. Digo, ojo con eso, porque ojo con eso, digo, esto no se toca. Y ahí sí, donde yo voy a salir con un revólver, a tocar cuando empiecen a plantear tonterías como esa, porque Independiente tiene una historia, y hay que respetar. Pero digo, los dirigentes tienen que estar a la altura de Independiente, y no a la altura de sus deseos de figurar, para terminar siendo otra cosa, como ha pasado últimamente. Mirá, que eso lo intenten hacer, puede ser. Independiente tiene más de 4 millones de hinchas, llegando a 5 muchachos. Eso no lo van a poder hacer. Ojalá. Vayan con sus divisiones políticas, a otro lado, Independiente, tuvo un presidente de la nación, Alfonsín de Independiente. Sí, sí. Nunca hubo ninguna ayuda. Así que en verdad, y fuimos, en esa época fuimos campeones, o sea, la verdad que no, Independiente solo, por sí solo, puede salir, puede salir, pero hay que sacarte a toda la política del club, y la gente se va a encargar de hacerlo, y la gente se va a encargar que no se pueda privatizar, ni parecido. Así que quedémonos tranquilos. Ojalá, amigo. Ojalá. Fabián, bueno, un gusto escucharte, ojalá Independiente, por el bien del fútbol argentino, pueda salir de esta situación, porque lo necesitamos fuerte. El fútbol argentino se basa en ciertos pilares insustituibles, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el club atlítico independiente. Así que abrazo enorme y lo mejor. Abrazo, Raúl, abrazo, Gustavo, que sigan bien, saludos a todos. Abrazo, querido amigo, nos vemos, chau. Bueno, ahí lo teníamos a Fabián Torres.